Caminando por la luna, el dinero habla solo, monitor Perdido por la jungla, con mi dos Quieres que cuente mi historia, que le de mi voz No calzonáutica, ni Ralphie, ni Polo Sport Cuando estés conmigo, es como si ves a Dios Luces azules por el hood, mantengo tu pussy mojado, baby bro Flowplay, tú en contacto, billetes, está bien Azules morados, tangas prepagos, camellos quemados Fono pinchado, chaletos petados, de flores pétalos Y tipos armados, con dedos dorados, de sellos pesados Y hay que joder eso guapo, ya que vamos Esta parra que soltaba mucho kilogramos Yo, le meto más peso, y lazo del caso Necesito queso, os cortan el paso Madrid extenso, mucho mamarracho De tu mierda paso, os tengo en el piso Clamo, bang, tú, primer aviso El game no sabe por dónde tirar, sigue indeciso Arquitecto en tu pulso y todo preciso Entrimando sin llamar, rompido permiso ¿Cuál Dios serás? De él no verás De él no verás